Marta Oliveri Vincent van Gogh 1 Antes que tu pincel, Vincent, era sólo carbón el instrumento, fidelidad del recuerdo de una mina de esclavos, donde dabas inútiles sermones. Tú, sacerdote de corazón abierto, ¡qué pobres las palabras tras las llaves del dogma! Con los sueños de un místico, llenabas el rasgo abandonado de los hombres, de huesos en la piel, como un rompecabezas, tratando de armar un rostro de la vida. Niños con el pecho igual que arpas dolientes, y mujeres de gris rezando la costumbre, esperando el regreso del exhausto, a 600 metros bajo tierra. Y siempre en la memoria, la explosión latente, un presagio de llamas y esquirlas en el cuerpo. 2 Tú no creías, Vincent, en liturgias de hielo, ni en perfumes prolijos que humillan la tristeza. Y te hollinaste el rostro, repartiste tus ropas, con el secreto anhelo de los panes de Cristo. Pero sólo hubo un exilio de admonición y culpa. No era tiempo de profetas. Tantos Nerones hubo. Decías tu sermón en los primeros días, de tu bella locura que transitó hacia el cuervo. Como el bastón de Pedro florecido en la tierra. Dabas luz a los náufragos del barco subterráneo, pero sabías del dolor en las entrañas. Que no cura los cirios, ni el vaporoso incienso. De la tuberculosis y el lecho de estropajo, donde no acude el sueño. Porque noche es insomnio, que no calma los salmos, ni el leve pan de Dios. Tres. Por eso fue tu madre, la antigua carbonilla, quien dio luz al pincel. Tu mirada era otra. Te inundaba el contraste de la belleza infame. Y el hombre hecho de sombras, bajo lumbres de aceite. Como el bastón de Pedro, de clavarse en la tierra. Tus colores vibraron, de angustiosa hermosura. Cuatro. Quisiste ver el centro de la vida. Y así parir un mundo paralelo en tu obra. Un mundo después del girasol que sufre. Un mundo más allá del huracán de estrellas. Un tiempo con los árboles de San Remí, floridos. Cuando el mundo enamora y nada hiere. Decir que no era todo y demasiado. Que escupieron tus lienzos los idólatras. Eso es lo que siempre han dicho. Para curar el alma y dejar al hombre muerto. Perfumando la historia. La locura aún te mira y te abraza. Poderosa en su marginación de siglos. Ella sufre tu cuerpo. Y no amará a tu mármol, sino lo imperceptible del trazo de tu vida. Lo ondulante y lo ríspido. Tu latido a las noches de las velas y el viento. Y aquello que se esconde en el vago pretérito. Hermano, tu ternura eclipsada por cuervos.